Dime si recuerdas cuando lo hacíamos a escondida Haciendo el amor solo tú y yo Nadie te lo hace como yo Dime bebé, te gusta hacerlo conmigo hasta el amanecer Yo solo quiero sexo a la escondida Pa' la noche hacerte mía Dime bebé, te gusta hacerlo conmigo hasta el amanecer Yo solo quiero sexo a la escondida Pa' la noche hacerte mía Hoy contigo mamanezco, yo pongo el black y baby try refresco Tú no eres una santa, a ti te gusta el hombre fresco Pide lo que quiera, yo obedezco Pero no venga a pichar, porque si no otro culito pesco De la mente me tienen locario Planes tengo varios, así que no me hables de bodas ni notario Que yo no me quiero recoger, dime qué vamos a hacer si yo quiero meterlo y tú quieres coger Tráete la cremita en el estuche pa' que después te duche Yo sé que tú quieres un hombre que te escuche Que te trate como tú una dama, pero esto es pasajero Ni yo te amo ni tú a mí me amas Dime bebé, te gusta hacerlo conmigo hasta el amanecer Yo solo quiero un sexo a la escondida Pa' la noche hacerte mía Dime bebé, te gusta hacerlo conmigo hasta el amanecer Yo solo quiero un sexo a la escondida Pa' la noche hacerte mía Como ladrón en la noche me voy a meter a tu cama A tu cama Cuando te sientes solita el negrito ves a quien tú llamas A quien tú llamas Como ladrón en la noche me voy a meter a tu cama A tu cama Cuando te sientes solita el negrito ves a quien tú llamas A quien tú llamas Mándame tu ubicación, que esta noche nos vamos a misión. Mientras te lo pongo también te hago una canción. Pa' que la ponga en repeat de noche cuando te acueste. Baby, pa' que nadie nos moleste. Vámonos pa' otro lugar, no quiero na' serio ni jugar. Solo ponte red y co'y si nos vamos a jugar. Escoge el destino que yo pongo el GPS. Nos hacemos novio hoy y mañana yo soy tu ex. Dime si recuerdas cuando lo hacíamos a escondida. Haciendo el amor solo tú y yo. Nadie que lo hace como yo. Dime, bebé, si te gusta hacerlo conmigo hasta el amanecer. Yo solo quiero seso a la escondida. Toda la noche hacerte mía. Dime, bebé, si te gusta hacerlo conmigo hasta el amanecer. Yo solo quiero seso a la escondida. Toda la noche hacerte mía. Baby, por you, my love, pa' que te enamores. O si quiero la noche, nada más. Sigilo el sacamostro. Esto es Guerrero Callejero. El álbum. Yo siempre ando con Charco. Quintana de Produce. Dímelo, Gacho. Dímelo, Niki. RG. Guerrero Callejero. EYG. La maldita voz forever. EYG. No, 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 no.